Hola, soy Mariel Sosa y el día de hoy les traigo un comunicado que puede ser de mucho beneficio para Dani Escobar Basaldua, que desapareció a la madrugada del sábado 9 de abril luego de asistir a una fiesta el día anterior. A una semana de su desaparición se ha difundido información acerca de las circunstancias en que se perdió su rastro. La versión de los hechos relatada por las amigas con quien asistió a la reunión indicada es que Dani dejó el lugar a bordo de un vehículo que ofrecía servicios de transporte sin registro en ninguna de las apps de movilidad. La adolescente abandonó el auto sobre la carretera del ladero aproximadamente a las 5 de la mañana por presuntas diferencias con el conductor. El chofer del automóvil donde Escobar viajaba fue el último que la vio y le tomó la fotografía más reciente que se tiene de ella. En la instantánea aparece una mujer delgada de tez blanca, cabello castaño largo y lacio que llevaba puesta una blusa de tirantes blanca y una falda oscura. Nos dicen sus familiares que es negra, aunque en la foto no se ve. Tenis de bota negros tipo Converse. Samuel García, gobernador de Nuevo León, México, emitió un decreto extraordinario en que otorgó facultades para actuar de inmediato en la búsqueda de mujeres desaparecidas en el Estado, por lo que toda la información recibida en relación al caso de Debanía Escobar es corroborada. Sin embargo, la gran cantidad de datos falsos relentiza la investigación, por lo que el padre de la joven exhortó a las personas a dejar de bromear. Están en plena investigación, por lo tanto se solicita no dar pistas falsas para encontrar a Debanía lo más pronto posible. Gracias, 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 gracias por su colaboración. Gracias, gracias.